Buenos días. Abierta la sesión. 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 que el hecho de la aportación que nos daban, que era de 936.000 euros, o que eran 17.000, como he dicho, 609 habitantes, y nosotros les hemos mandado el certificado que tenemos 16.817, por lo tanto, ahora pasa, en vez de 936, pasará a 1.900.000 euros, por lo tanto, se incrementa la cifra. Hemos visto también algunas posibles cosas que podrían fijarse más, como es, bueno, pues, los colectores que tenemos que llevar a cabo, que es los colectores que se introducen, o que mejor dicho, están y que no se fijan claramente en el convenio, como es el colector, o el emisario, o mejor dicho, del arroyo de los boleros, que esta vez va paralelo a la 509, y el de el arroyo de los palacios. Ya los introducen claramente como un mantenimiento también que se tiene. Luego está también el bombeo, que estaba fijado que en un lado, que ya lo hemos comentado también, en estas cosas, estaba en un sitio que comía que sí lo mantenía, en el otro que no, y no quedaba muy fijado, y ya nos introducen, dentro de la ficha correspondiente que nos han mandado, nos introducen el bombeo que tenemos en la calle Sierra de Lucena, porque es una sierra de Maracay, eso ya nos lo introducen también, y también la impulsión de los sectores del 2.1 y del 2.1. Antes no se fijaban, y además quedaban un poco suelto, y al final lo que sí que nos han introducido, y nos lo han metido dentro de la ficha, era que recibirán ellos los colectores, que todavía no están recibidos por el Ayuntamiento, y por ellos, pero luego, por supuesto menos, pero que sí que los recibirán, en el momento que el Ayuntamiento los reciba, los recibirán ellos también como mantenimiento, incorporándolos al resto del ámbito de residencia. Por lo tanto, eso yo creo que es algo que por lo menos nos fija claramente que se va a hacer, y bueno, pues estas son las incorporaciones que hemos hecho de última hora. Y luego, como hemos comentado, y además en esa comisión en la que estuvimos presentes, vimos las posibles negociaciones que podíamos hacer en favor de nuestro municipio, son negociaciones que luego se tienen que terminar, lógicamente, y así lo hemos hablado en las reuniones, que era la revisión de las facturas, evidentemente, la dura que se tiene con el canal de esta segunda, hay que revisar las facturas, hay que estar de acuerdo en revisarlas, si hay diferencias, y además, e intentar ver qué tarifa se puede aplicar de la mejor manera que al Ayuntamiento le resulte bastante más barato en los contratos de consumo. En estos momentos ya se está trabajando, ya desde la Consejería de Infraestructura ya se está en contacto con ellos para poder revisar estas facturas lo antes posible. Hablamos también del posible suministro de agua reciclada, con un proyecto que se haría conjunto entre Villacanta de Castillo y el Ayuntamiento de Villarro de Marillo, que nos permitiría, en la vida de los posibles, hacer algunos riegos con un costo muchísimo más barato, y además, sobre todo, incorporarlos a los nuevos desarrollos. También tendríamos la posibilidad de hacer el colector del SUB 2.2, que ya lo vamos a comentar, la posibilidad que hiciera el canal, que van a venir a verlo, porque ya están en contacto con los técnicos del Ayuntamiento, para que puedan venir a verlo y hacer el estudio con las secundidades, y metemos ese colector que nos una ya la parte del 2.1 con el 2.3, y pueda tener una continuidad, que nos permitirá, por un lado, no mantener el bombeo al que ha vivido antes, y dos, ver bajar las aguas de la columna vertebral de la calle Camino Real, que viene un colector, y recoge todas las aguas de todos los sectores, y en el que incluida la del sector 2.1 y 2.2, entonces pasarían a ese emisario, que nos descargaría todo lo que es la zona del polideportivo, y la calle también a la vierna, es decir, que nos mejoraría sustancialmente el desarrollo del transcurso de las aguas pecales, y pluviales que están unidas, nos facilitaría la posibilidad de no tener posibles atrancos, como tenemos en estos momentos, o saturación, mejor dicho, de lo que es el colector, porque ahora mismo, cuando llueve excesivamente, algún colector entra en carga, y al entrar en carga nos perjudica en el retorno a las viviendas, por eso se producen realmente las inundaciones que se han hecho. Y por último, pues también, el estudio de las instalaciones de riego inteligente, así que también hay una posibilidad de que nos puedan poner algunos riegos inteligentes, que nos permitan, de alguna manera, dar un mayor ahorro, mejor dicho, del agua en nuestro municipio. Ya tenemos un riego inteligente instalado en nuestras instalaciones. Por lo tanto, creo que no es que hayamos conseguido grandes cosas, pero es verdad que tenemos la posibilidad de conseguir esto, o por lo menos de una mejor negociación. Si no firmamos el convenio, ¿qué vamos a hacer? El Ayuntamiento del Iannual París, en definitiva, en nuestro presidente. Entendemos que nada, sinceramente. El canal ya nos ha dicho que podemos tener dos opciones. Una, firmar, y la otra, quedarnos como estamos. Si nos quedamos como estamos, es lo que tenemos. No tenemos a la vista ningún operador de agua que nos pueda botar una oferta que nos permita negociar y sacar unos mejores resultados que realmente nos establece el canal. Es verdad que el convenio era en un principio a 25 años y se ha convertido en 50, pero también es cierto que no tenemos una oferta a vista que nos permita poderla valorar y tomar una decisión que sea más beneficiosa para nuestro pueblo esa otra oferta. El hecho de que firmemos estos convenios creo que no nos perjudica en absoluto, sinceramente. Por razones obvias, porque esto no es una forma de atarnos permanentemente y durante 50 años al canal de Sala de Segunda. El despliego en los convenios se establece que si nosotros algún día queremos prescindir el contrato con el canal, podemos hacerlo. Pero también hay verdad que nos dicen que si lo hacemos tendremos que pagar al ganar las inversiones que haya hecho el nuestro municipio y además pagarle el lucro de salida. Es verdad que si llega ese momento que hay empresas que se dediquen a gestionar el agua y nos pueden venir a Villanueva del Padillo como a otros pueblos a ofrecernos algo que de verdad merece la pena y que podamos tomar una determinación de la decisión del contrato para tener unos mejores beneficios para nuestro pueblo podemos hacerlo en cualquier momento. Esa es una fuerza que tenemos y que la debemos valorar. Yo sí que te pido que ya lo hemos visto en todos y no es algo que ahora se expresa en este pleno y que ha habido una condición rápida ni nada de todo. Lo hemos estudiado, lo hemos visto todos, lo hemos valorado y cada uno ahora tenemos nuestra opinión a este concepto. Pero de verdad yo sí que quiero una vez más y lo he hecho en las diferentes reuniones que valoremos claramente el hecho de no firmar el momento. No firmarlo como disfrazio nos supone perder un millón de euros en este momento sin posibilidades de momento de poderlo requerir. Y si firmamos, pues es verdad que tenemos ese millón de euros la posibilidad entiendo yo de hacer una mejor negociación con el canal al respecto de todas las posibilidades que tenemos de que nos puedan instalar algunas cosas en nuestro municipio que de nuevo si no lo hacemos no sé cuál va a ser el resultado. Por lo tanto para no entretenerme de deseado pues es que valoremos bien a la hora de tomar una decisión los intereses de nuestro pueblo. Sinceramente creo que en estos momentos firmar estos convenios es la mejor decisión que podemos lograr para defender los intereses de nuestro municipio que eso en definitiva es lo que nos lleva a todos. Por eso entiendo que yo les pido a todos ustedes que lo valoren que lo piensen y que veamos si es posible firmar estos convenios en beneficio de nuestros proyectos. Gracias. Señor Salud. Sí, muchas gracias. Un poquito de intervención es una intervención todos los puntos y la votación tiene que ser una porción. Por decir, sí, primero en alcantarillado después del suministro y luego la... Bien. Bueno, como he comentado en alguna reunión previo aunque no sube en la última reunión con respecto a este tema pero sí que propuse en esa comisión al compañero de Cielo mira para que pudiera estar en este tipo de reuniones con mi confianza hacia él. El siguiente es que tenemos una situación muy complicada. Es decir, yo no veo una empresa con solvente y con garantías para poder prestar este servicio ni tampoco abrindo a mí en la alfabrillo abrindo las puertas en este sentido. Sabéis de muy buena tinta que yo estoy en cuenta de cualquier privatización y nunca voy a defender esta postura pero sí que el hecho es que no tenemos otra opción más por mi punto de vista. Pero no tenemos otra opción porque hay entamientos incluso de que soy izquierda mía pues sí como como ejemplo como fue la Rara Parla, San Fernando o incluso Rivas es que no van a tener otra opción o algunos ya lo han decidido porque lo van a llevar a sus plenos. Entonces, cuando yo tengo como ejemplo esa referencia creo que para Villanueva y el partido según están las cuentas municipales por desgracia pocas opciones podemos tener de inversión pero lo que más me comento sobre todo en este sentido es la posibilidad de salirnos de este convenio en el momento en el que bien a nivel municipal o bien a través de otra concesionaria podamos optar por digamos desarrollarlo nosotros desde nuestra posición. Creo que no tenemos otra opción ha habido personas expertas en esta materia que han tratado de asesorar no solo de reconducirnos pero bajo mi punto de vista no veo otra posibilidad y lamentándolo mucho bajo mi punto de vista y en mi decisión no voy a tener que dar mi apoyo a ese punto. Gracias, señor Fernández. Señor, ¿cómo? Aquí nos faltan datos que son importantes para poder tomar una decisión fundada y es lo que supone que se cuantifique lo que supone para el Ayuntamiento en relación con su patrimonio la aprobación de estos convenios. Aquí se vulnera además el artículo 137 de la Constitución que es el principio de autonomía local porque esta es una competencia la distribución y el alcantarillado estrictamente municipal y aquí en la práctica lo que se hace es vaciar de contenido esta competencia porque se pierde el control sobre el suministro de agua y sobre las actuaciones en materia de instalaciones. Y además nos obligamos a suscribir unas acciones y mantenerlas durante 50 años que tampoco está justificado que tenga que ser un plazo tan enorme y este modelo de gestión además se abre a la participación ahora mismo por razones de oportunidad el vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha rechazado esta posibilidad en un corto plazo porque no está la situación económica y la situación bursátil pero aquí podrá haber una sociedad que gestione el agua en Madrid con un máximo de 49% de capital privado y entonces no es de capital exclusivamente pública y por eso a nuestro juicio esto debería ser nulo porque vulnera la ley de contratos del sector público y hay un informe del propio Ayuntamiento de Madrid que sólo el informe 12 para 2009 35 de septiembre del Ayuntamiento de Madrid que dice que sólo se admite la encomienda de la gestión de un servicio público a sociedades mercantiles cuya titularidad sea exclusivamente pública entonces esto sirve a intereses privados sino a los intereses generales de la población y este nuevo modelo de gestión se dice que abre la oportunidad a una serie de negociaciones cuando las negociaciones están en el aire y no está claro que sin suscribir estos convenios no se puedan llevar a término las negociaciones porque aquí lo que van a hacer con este ingreso que se supone que no del millón 96 mil euros que se les ha rascado un poco certificando realmente los vecinos empadronados como la deuda que tenemos es mayor que es de un millón 800 mil lo que se hace es compensar porque aquí no vamos a ver ningún ingreso de esta situación y si vamos a perder el control de la distribución y de la gestión de la agua que en el convenio en vigor pues se hablaba de verdad que se subordinaban unas inversiones de 57 millones de pesetas en un caso y de 60 millones en otro pero se establecía un canon de 15 pesetas por metro cúbico estamos hablando en pesetas porque es del año 97 de 10 pesetas en total 25 pesetas por metro cúbico y una comisión de seguimiento mixta entre el canal Isabel II y el ayuntamiento y eso se pierde y todas estas negociaciones de las que se habla se podrían llevar a cabo perfectamente sin firmar estos convenios que lo que hacen es atarnos durante 50 años entonces no es aquí no hay una relación valentaria y lateral como estaba establecida hasta ahora sino lo que hay es un subordinarse al canal de tal manera que incluso nos condiciona las licencias municipales que también eso afecta al principio de autonomía municipal aquí no hay interés público aquí lo que hay es interés mercantil de una compañía que ahora es pública pero que en cuanto tenga la oportunidad se privatizará y además encima la potestad sancionadora que también es esta competencia municipal queda también en manos del canal y esa es una competencia que pertenece exclusivamente al ayuntamiento y si nos salimos del modelo vamos a tener que pagar un coste que va a ser inabordable que es pagar amortizar el lucro cesante y las inversiones que se hayan hecho con lo cual no hay proporcionalidad o sea que unilateralmente será el canal el que nos penalizaría y nos dejaría absolutamente atados y posibilitado de tomar esta decisión porque en la práctica nos quebraría aún más la hacienda municipal y encima esto hipoteca a este gobierno y a todos los que vengan detrás durante 50 años lo cual es un plazo absolutamente descomunal si ya nos parecía mal un plazo de 25 años de las instalaciones deportivas por 50 años duplica lo irrazonable de aquel plazo y por todas estas razones votaremos en contra de los tres convenios gracias señor como señor gracias el grupo municipal no vamos a apoyar estas propuestas como ya adelanté al día de la señora alcaldesa y no vamos a apoyarla por cuanto esto significa a nuestro parecer un primer paso a la privatización del canal de la del segundo privatización con la que no estamos en absoluto de acuerdo ya por principio el canal es un patrimonio de los españoles y el agua también porque somos los madrileños en los que hemos costeado todas las redes de infraestructura y todas las redes de dentro de los propios municipios al final podríamos resumirlo en el canal no se vende entendemos que estos acuerdos están diseñados muy a la medida lo que quiere el canal y sus posibles socios dejando poco resquicio a los ayuntamientos mostrándose inflexibles a la hora de negociar poniendo sobre la mesa su posición de fuerza en un momento de asfixia económica en los municipios y proporcionándonos un caramelo pero no los dejan participar en la bolsa de los miembros nos dan de palabra una serie de posibles mejoras pero ellos solo dan palabras y nosotros firmamos pasado mañana por estas cosas que tiene la política pues resulta que el responsable que nos dio estas palabras pues lo quitan lo ponen en otro puesto o lo arrinconan y lógicamente se van a llevar esas palabras con lo cual como vulgarmente se dice nos quedamos con puestos y sin nombre y después si somos buenos y firmamos y una vez se lleve a efecto a la privatización si es que se lleva y yo a corto plazo no lo tengo claro nos regalarán otro caramelo en forma de paquete de acciones de la nueva empresa y nos dejarán vender un 70 aproximadamente por ciento para que hagamos caja ya que no lo mismo en aquella época ya nos dan ni subvenciones el ayuntamiento hace caja y la empresa que se hizo en su día con el 49% por la compra en muy corto plazo de una forma o de otra se va con todas estas pequeñas ventas de los municipios ya tenemos el canal en manos privadas legalmente y la operación se terminó con éxito aleluya ayer hemos leído que la presidenta de la comunidad ha anunciado que en el momento no habría privatización para después decir que se crea una empresa de gestión faltaría más es con lo que están jugando es decir están aglutinando los mibles para hacer el gesto y en el momento oportuno vender ese 49% con todas las garantías de gestión de los municipios que se han adherido y esta es la válvula en realidad por donde va agoteando continuamente el dinero en esos contratos y por eso también quieren tener atados los contratos a cuando exista la posibilidad de darle la gestión a otro operador en cualquier momento pero esto por un coste añadido como venía a explicar hace un momento el señor Cobo que bueno pues dificultaría de alguna forma que la otra empresa pues pagara el lucro cesante pagara obras realizadas etcétera en definitiva por no alargarme más como ya decíamos en un principio no apoyamos esta propuesta gracias gracias señor Sal señor Marván buenos días primero justificar que hemos votado en contra de la urgencia porque este es un tema que desde abril nosotros por supuesto que estábamos preocupados y que sabíamos que podría sacar en cualquier momento y que podría ser inminente y lo que ha pasado en estos últimos días o semanas nos parece que para estar en el mismo partido político que el equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid bueno pues ha sido un poco delicado nos parece muy precipitado que se hayan visto obligados a hacer un pleno extraordinario de urgencias de esta manera y pues con la documentación del último momento cuando nosotros sabíamos que tendría que haber negociaciones no era una sola visita a la Comunidad de Madrid para que ellos pusieran sobre la mesa cuáles serán sí o sí las exigencias de la Comunidad de Madrid sino el poder llevar a varias negociaciones y poder negociar realmente los parámetros en los que se firmase este convenio actualmente Piramón de Padillo tiene un convenio y que lo que se propone que se firme principalmente es un modelo de gestión con el que creo que todos estamos en contra es una manera de privatizar un bien público como puede ser el agua no es un bien es una necesidad y si Ciudadanos siempre dice que el centro de la política y de nuestras actividades es el vecino debemos de garantizar que ese bien no está en manos de una empresa privada que al final lo que quieren son unos intereses y unos beneficios y que a costa de los vecinos terminarán subiendo los precios públicos del agua o terminarán pues haciendo una serie de inversiones que repercutirán directamente en el vecino es por ello principalmente por lo que nosotros sabemos que tenemos un convenio actualmente con el canal es decir no nos quedamos en el abismo de no hay nada no hay más opciones simplemente no firmamos o no votamos o no aceptamos la propuesta del modelo de gestión que terminará siendo una privatización en el futuro muchas gracias 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 buenos días bueno lo que hay en el trasfondo de la firma de estos convenios se va a terminar con la privatización del canal es a lo que se tiene la razón final nosotros para esta privatización no tenemos razones económicas el canal y la segunda es una empresa pública muy saneada en los últimos cinco años por ejemplo no voy a si paramos de las piezas pero si algunas para que veamos de lo que estamos hablando en los últimos cinco años se ha invertido 400 millones de euros anuales con sus propios recursos que dice que lo ha tenido todo el proyecto de Estado y de enero de 2010 a septiembre de 2011 el canal ha facturado 1.331 millones de euros y ha obtenido 274 millones de euros de beneficio con esta cifra ofrece un convenio de 50 años que en nuestro caso concreto pues no pasa ese chocolate de oro un millón de euros sin tibidas lo que han estado obteniendo como beneficio es el chocolate de oro aparte de estas de este pequeño inciso estas cifras que demostran pues que una casa pública puede ser rentable puede funcionar puede estar saneada y sospechamos que la razón principal de la privatización es precisamente esta que está saneada y que es un negocio seguro y rentable y por eso se quiere privatizar y por otro lado pues tampoco organizaciones sociales para esta privatización la señora libre dijo en un momento dado que es que el agua es de todos los madrileños es que el agua ya es de todos los madrileños ahora mismo es de todos los madrileños no hay que hacer nada para que lo sea entonces en principio se nos propone una salida bolsa de solo el 49% y a algunos de otros compañeros con lo cual pues el canal seguiría en manos públicas porque tendría el 51% el 51% bastante pero la realidad es que hay algunos ayuntamientos que ya han previsto en sus presupuestos para el año que viene el producto de la venta de la parte de acciones que se puede vender ¿eso qué quiere decir? pues que la empresa o empresas que se hagan cargo o que se hagan con el 49% del canal van a poder comprar a los ayuntamientos que así lo deseen o lo necesitan vamos a ver que lo necesitan realmente más acciones con lo cual como he dicho me parece que ha sido el compañero de UPyD el canal va a tener finalmente en manos privadas en su mayoría y por último pero no menos importante para mí por lo menos no es mucho y yo creo que no es todo para mis compañeros de duro también la estructura que tiene ahora el canal que es una infraestructura carísima se ha pagado con dinero de todos los madrileños y debe seguir siendo propiedad de todos los madrileños íntegramente porque ahora tiene que ir una empresa privada a lucrarse con lo que se ha pagado con los impuestos de los madrileños es todo tipo lo que vamos a encontrar en contacto gracias gracias señora la fría señala la fría bien pues cierto es gracias 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 por ver el video.